Buenos días, a petición de un cliente hoy vamos a actualizar una cerradura muy obsoleta y antigua, aquí la tenemos, es un tipo cerrojo, bueno es el Interfer que se llama que es muy parecido al FAC, a mi particularmente no me gusta ni el Interfer ni el FAC, aunque han sacado unas versiones un poquito más actualizadas, pero el tema de la tornillería visible que se vea, a mi no me gusta, entonces vamos a instalar un nuevo cerrojo, que es el que yo normalmente siempre actualizo, que es el SAG y vais a ver también una cosa muy curiosa hoy, continuar con el vídeo, no os lo perdáis, no salgáis del vídeo porque vais a ver una cosa súper curiosa Próxima promoción de Ezbiz, ya la veráis Bien, hemos sacado toda la tapeta, vamos a hacer el corte, vamos a realizar el corte aquí he hecho una incisión, lo veis, abrimos, cerramos el cerrojito para que veáis la distancia que va a quedar por debajo, que va a quedar súper bien, bueno, abrimos, fijaros, aquí he hecho una incisión, hemos sacado toda la parte de la platina del marco para hacer una incisión para meter un grampón, ahora vais a ver lo que es un grampón, normalmente se instala, es un invento mío, pero esto normalmente se instala en la mayoría de los casos en puertas R.F., homologadas cortafuegos, seguimos para abajo y ahora lo vais a ver, ya hemos hecho, he extraído toda, hemos extraído toda la tapeta y ahora vamos a hacer el corte de la misma que está marcada para que quede perfecta. Grampón metálico instalado, fijaros que maravilla, aunque veáis los colores diferentes esto va tapado ahora de este modo, fijaros, es que es increíble, es increíble como queda, mirar, grampón lateral, esto es un trabajo extra adicional pero que recomiendo encarecidamente que lo hagáis, que lo hagáis, es un trabajo bastante concienzudo, que conlleva mucho más trabajo, pero lo recomiendo para el cerrojo SAG, repito que esto normalmente no se hace en las viviendas, no se suele hacer, ya. Este hueco no me gusta, lo vamos a tapar, a ver que simplemente es el yeso, pero bueno, me gusta, me gusta que quede todo muy bien estético y que quede súper chulo. El poder de la habilidad. El poder de la habilidad. Proseguimos, profundizamos, ahí, viene un rasadito. Menudo pedazo de tornillo, eh, Adri. Ahí, 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 dale, 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 dale. Ahí, ahí, haciendo presión que no cabecee. ¡Wow! ¡Cómo profundiza esto, niño! ¡Wow! ¡Qué bien! Me está dando el aire con el ventilador detrás, eh, Adri. Es la hostia. Estamos aquí como reyes. ¿Cómo nos cuidan, eh, los clientes, Adri? ¿Es que sí, Adri? Sí. Todo súper simpático. Como sugerencia para SAG, a mí me hubiera gustado que este cerradero fuera más pequeño, o sea, básicamente la misma resistencia, pero que quedará tapado por la tapa. O sea, quedaría fantástico, o sea, disfrazado en la tapa. ¿Veis? No así, pero es increíblemente robusto. ¡Wow! ¡Vaya pasada! ¿Cómo queda esto? Me encanta cómo está quedando. ¡Wow! Una seguridad increíble. Bueno, nos queda todavía proseguir con la tapeta y ya prácticamente estamos. Bien, aquí tenemos la reciente también camarita interior, Full HD, increíble, la Edbiz. Esto es un producto que voy a promocionar en breve. Hasta aquí puedo leer, pero es increíblemente bonita y segura. Luego os hablaré de las prestaciones de esto. Bien, a lo que vamos. Cerrojo SAG, cerramos la puerta. Lo introducimos, se monta en los dos nervios, que es lo más importante. Y hay un tercer nervio. Esto es un nervio. Aquí detrás hay otro nervio y aquí detrás hay otro nervio. Lo cual, reforzamos el cerrojo, abrimos... Abro la puerta y fijaros como lo hemos dejado disfrazado completamente detrás de todo el perfil del cerradero de la puerta. Completamente masilladito, muy estético, muy seguro. El puente es completamente reforzado. Repito, yo sería partidario de que este puente siempre quedara, se hiciera a lo mejor el cerradero un poquito más amplio. Se pudiera implementar esto ya en todas las viviendas, este grampón, y que pudiera quedar alojado, alojado, digamos, debajo de esta tapa. O sea, todo esto tapado. Bien, esto reitero y repito que es un tema que realmente se coloca las puertas RF. O sea, todo lo que son los trasteros para reforzarlo. Pero se nos ha ocurrido la brillante idea de colocarlo hoy aquí. Cerramos. 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 Cilindro queso en la parte inferior. Cilindro queso. Denominado cerrojo EP50 con escudo acorazado en la parte exterior. Muchísimas gracias.